¡Vamos con Fabián, nena número ocho! ¡Buenos días, Fabián! ¡Don Cheto, lo amo! ¡¿Cómo anda, Fabián? Fabián, soy la chilindrina, el de Angamacutiro, el hijo de Doña Chona, el que hacía pozole. ¡Ah, qué! ¡Bien identificado! A ver, como que no entendí muy bien su currículo. ¿Usted quién es exactamente, Fabián? Soy Fabián, la chilindrina, de Angamacutiro, Michoacán, el hijo de Doña Chona, la que vende pozole, que están en Angamacutiro. Ya, ya, ya lo ubiqué bien, maché. O el calambre, es como me dijo, pues, usted. O el calambre, pues. El calambre. ¡Oy, tú, calambre! Este, tú, ¿cuá que van a cambiar el norte aquí en Bali? ¡Ay, Don Cheto, perdón! Este, un saludo para todos los mecánicos de Angamacutiro que lo están oyendo. Ah, y también a los tortilleros y a los albañilis. ¡Eso! ¿Ahí en Angamacutiro o acá en este lado? Sí, no, no, no. Acá en Angamacutiro lo están oyendo por el, por la AsterNet. Por la AsterNet. Está bien, vale. Oye, Fabián, ¿entonces qué onda contigo? Ese, Don Cheto, ahí en Angamacutiro hace, pues, años, llegaba ahí un señor y vendía pasta fresca R.A. Fresca R.A., eh, la fresca R.A. Fresca R.A., simonera, pero una, una pasta corriente, ¿verdad? Que usábamos nosotros, la neta. Ya está. Y entonces, llegan aquí, Don Cheto, y dicen, ay, ¿dónde quiero lavar los dientes? Oh, es que quiero, Cresco, Waking White. Cresco, Waking White, hijo de él. Cómo lo sacan bien, Norte, y vale hablar, ¿no? Por lo claro. Vamos con la chilindrina, línea número 7. Amigo, chilindrina, ¿con de qué se va a disfrazar usted, viejo? ¡Loncheto Lobo! No me llaman, me decía. Oiga, ¿sabes qué era de vestir al chilo? ¿De qué? Del rey del apocalipto, el que le dice, ¡Norchis, ya eres mixta! ¡Norchis, ya eres mixta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perrísimo! Del de apocalipto. A ver, ¿cómo dice chilindrina? ¿Cómo dice? Por lo que se me gustan. ¿Qué dijo? Hasta se sabe el diálogo, algo, algo, como quiera que sea. ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? Mire, Don Cheto, le mandé el video por Messenger. El viernes, ya ves que hay un club aquí en Santa Rosa que se llama el Remi. ¿Por qué? El chico, ya lo compone la casa del baño. ¿Y qué te disfrazaste? Y uno se mea en la insulación. Se mea en la insulación. Cilindrina. Matando el segmento. ¿Y de qué te disfrazaste el viernes, pues? Pues llegaron todos de vestidos que hay que de payasitos, que de todo. ¿Dónde va la cilindrina? Y me disfrazó el que le... El que le agarra el calartico. Se disfrazó el que le agarra y que le diga. Que agarra y que le diga. Que agarra y que me dice. Esta perrón es y el que agarra y que le digo. Pues es que lo había visto así. Cilindrina, si vivieras en los ágiles y ya estuvieras aquí en vez del chino. Vamos con Fabián, ya número 7. Y bueno, ya Fabián. No, que todo lo amo. Te amo, Fabián. Ya tenía rato que no hablaba el bombo. Sí, co-tota. Sí, pues, ya saben. Soy la chilindrina, el hijo de la que vende por sol en Gamacutiro. Oiga, Fabián de Gamacutiro, usted siempre tiene buena chica, mamá, mi compa. ¿Cuál se va a aventar ahora? Y ya sabe que eso es el chaca de su segmento. ¿Cuál debí? No me va a dejar abajo. A ver. Ok, ahí le va a ir, don Cheto. Yo estaba en la fuma, ¿verdad? Iba con mi carrito así. Ya sabe que con licencia de California, bien chico. Sí. Entonces, se acerca un vato, don Cheto. Mira, parecía Jorge Rivero. Trabadote, trabadote. Sí, y yo parecía la méndiga Pantea Rosa, ya se imaginarán. Entonces llevaba, llevaba pues mi carrito. Y entonces viene el vato. Y yo decía, no, pues, de amor. Y me dice, excuse me. Uy, hijo de la que vende. O sea, un vato, tonti. Excuse me. El maldadero macho alfa, michoacano de Angamacutiro con verrugas en el pecho y todo lo que quiera, le debe decir. R. 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 A ver, hi, everybody. Salud, Giselle y Juan Alberto. Hola. Para el recuerdo en el que soy, Fabián, la chilindrina, el de Angamacutiro, el hijo de Doña Chola, la que hace Pozzoli. ¿Qué hace Pozzoli? No manches, ¿y cómo nos vamos a acordar todo esto? Eres el titular de cómo te ha cambiado el norte y ahora a quién ha cambiado el norte y machín. Y, don Cheto, ayer en Angamacutiro, saludos a todos los de Angamacutiro porque siempre me piden saludos. Ya lo escuchan más, don Cheto, ya son seis. Ya son seis, qué bueno. Gracias. Vamos progresando. A ver. Ok, y de, don Cheto, ayer en Angamacutiro, los jueves se hace un mall, o sea, un tianguis. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces, llegaba un viejo, un viejo así, prieto, manco, manco, y traía unas bolsas de rollo, don Cheto. Y se agarraba el viejo y dice, rollo, rollo, sueño, rollo, sueño, rollo, 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 rollo. Barato el méndigo papel, don Cheto. Barato. Barato, ¿verdad? Llegan aquí a Estados Unidos, se van a la taza del baño, quieren limpiarse y dicen, ¡Ay, quiero Charmin Estrazo! ¡Quiero Charmin Estrazo! ¡Vamos con la micópa, la chilindrina! ¡Buenos días, chilindrina! ¡Don Cheto, lo amo! ¿Ya no te había reportado, bombo? ¿Pos dónde andabas? ¡Ah, sí! ¡Sí, espérense! Estaba en la cuerda roja, don Cheto. ¿Cómo? ¿Por qué? Le mandé, ahora acá para Santa Rosa, estaba quemando. Sí, pues, sí supimos, ¿cómo no? Yo era el reportero estrella, y se le mandé a ver tus videos. ¡Oh, tú eras el reportero estrella! Sí, y guachilo ahí, se lo mandé por la mesenguer. ¿Por dónde? En mesenguer, ¡ah! Es que ya no abre el mesenguer. Oye, chilindrina, ¿y cómo te fue con la quemazón, Vale? Cuando el Cheto aparecía en India María, llevaba ollas, llevaba todo. Llevaba todo, ya listo para arrancar. Ay, chilindrina. Y luego, cuando ya me acordé, dije, el tapete, y me revolví. ¿El tapete, dijiste? El tapete, pues, el tapete. O sea, que se llevó todo menos el tapete. ¡Ay, el tapete! Oye, chilindrina, échate, te tonó triste y falla ya. Aquello no entendió, no entendió nada hasta. Vamos con la, este, con la chilindrina. Ya tenía rato que no hablaba la chilindrina. Yo pensé que ya se había cambiado de taquería. Ese es el primo del chino, ¿eh? Sí, la chilindrina, línea número uno. Bueno, ya, chilindrina. No, chétalo, vamos, viejo. No me amas, bof. ¿Cómo anda tu jeba, chilindrina? Bien aquí, y otros, allá, escuchándola, yo en Angamacutiro, acá es. Pero sigue vendiendo, o ya no tiene su puestacito. No, sí, nada más que, pues, ya, pues, será como, ya cambió el norte y ya le mando verdes. Ya le mandas, pues, aguro, cuero de rana. Ahora sí, la señora, cada rato llega y ya me mandó la clavi. Cualquiera. Oye, ¿qué chica más trae tú, chilindrina? Chilindrina. Antes de nada, quiero, pues, darle gracias a usted a que viene ahorita ahí en el mercadito ahí en Angamacutiro, ahí en la plaza principal de Angamacutiro, la banderotota grandota. Ajá. Ya toda la gente dice, que nos mandan saludos, las señoras de la fruta, las señoras que ven y gelatina, las carniceras, oye, el baroncheto. Saludos a todas las señoras que trabajan ahí, que, bueno, que viven en el bonito pueblo grande de Angamacutiro, Michoacán. Las amo. Y cualquier, ya voy de gira hambrística. Ya podemos regresar a una chica más. Ya te estuvo envidioso. Cualquiera voy a dar una repasada a todos los puestos. No fuera con ti. Arras y rato habló alguien a decirte cosas y yo te... Pero lo corté, también le dije. Yo te, yo lo dejé que se expresara. Ok. Oiga, chilindrina, y después de los saludos, eche su chica más. Pues ya, cuando pones un mensajito en el Facebook que dicen, es chico, cuando te mandan un mensaje, ¿verdad? A ver, primero acércate al teléfono que no te escucha. Chino, yo lo escucho perfectamente. Tú interrumpis más. No escucha. Y te mandan un mensaje y un vato te contesta. ¿Lol? ¿Lol qué? ¿Lol? 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 ¿Lol que escribí? ¿Lol? Una chica más. Fabián, que tiene una canción que es que le queda mucho. Bueno, ya es amigo, Fabián. Don Cheto, lo amo, pariente. Te amo, Fabián. Oye, Fabián, ¿cuál te, cuál rola la que te queda a ti? ¿Por qué, Fabián? Mira, la canción que me queda, Don Cheto, es la de los mandados de Vicente y Fernández. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el son? ¿Cuál es el son? Let me check, let me check. 16 veces me agarraron, Don Cheto. ¿A poco 16 veces te agarraron a la pasada? Y me pelé tres. O sea que nomás fueron 13. O sea, te agarran, te agarran, te agarran, te pelas tres de esas 16. ¿Y a la 17ava entras o cómo? Mire, me agarraron 13, 16 veces, pero tres veces nos escapamos de la migra. Ahí, Don Cheto, me agarraron por Mexicali. Me agarraron como tres veces. En Mexicali, Don Cheto, me decían El Flaco, ¿verdad? Me brinqué para Sonora. Nos agarraron como seis veces allá por la caminada, ¿verdad? Allá me usé a la parca. Y mi lugar favorito, Don Cheto, en Tijuana, California Sur. Allí era el Flaco, el temido Flaco, Michoacán, ¿verdad? Ajá. El temido. De tantas veces que me agarraron, Don Cheto, sí, sí, ¿eh? Lo que es. Llegué a agarrar, me llegaron a agarrar, me agarraron y me tenían en las casas del inmigrante, ¿verdad? Sí, claro. ¿Se acuerda que Don Cheto, Don Cheto y Don Francisco, o sea, aquí estaban las casas del inmigrante? Las casas del inmigrante, aquí estaban las casas del inmigrante. Bueno, ahí decía. ¿Y después qué pasó? Después de tantas veces que te agarraron. De tantas veces, Don Cheto, bueno, que había esa mentada, creo que no se la recomiendo porque está tan engacho. Me conozco a un pariente. Ahí de tantas veces que me agarraron, ahí en mi guía, decían, ¡es el del dedo chueco! Ya te conocen como el del dedo chueco ahí. Sí, porque tengo un dedo que parece el de IT. Y cuando hacían las huellas, la amiga decía, ¡es el del dedo chueco! O sea, no, pero ya no lo pasaba. Tantas historias, Don Cheto, así tres tonas y bonitas. ¿Por qué tienes el dedo chueco? Pues porque... ¿Qué pregunta? Si lo quebrás o nacís con el dedo chueco, tú. No, hijo, lo que pasa es que ahí en Angamacutiro hacía tarimas y me lo corté un día y pues me quedó así bien gacho. Oye, Vale, ¿y cuál es la rola que te queda entonces? Los mandados, Don Cheto. Los mandados de Vicente Fernández. Para recordar, digo yo, oye, como que Vicente Fernández dijo, la chilindrina, esta canción se la va a dedicar a ese vato. La chilindrina, chilindrina, chotes, compás, Vale. Ahí le va a usted, chilindrina, y a los que hemos sufrido a la pasada. ¡Gracias! ¡Gracias!